¿Qué pasa? Eso, yo te voy a lavar y construir una paella. Eso, y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y a la vez estaba vente paella. ¡Anavate! ¡Anavate! ¡Mira donde llega el agua! Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea. Eso, hay que hacer, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arroz. ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me va a tomar. Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba a buscar las pajes graves. Algo me iba a buscar en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabí más la cocina. Ya aburrecí la cocina. No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. No. 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 ¡Ay!